Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por regresar a estas sesiones de la tarde, porque además tenemos un panel de lujo que nos acompaña hoy. Bueno, este panel, como ya saben, se enfoca en la reflexión sobre el uso de APPs en parques en América Latina. Y bueno, creemos que existe un papel crítico para el sector privado en la gestión y el mantenimiento de los parques, ya sean urbanos o sean naturales. Entonces, tenemos, vamos a escuchar de Fernando y voy a presentarle en un momentito, pero Fernando trae una experiencia increíble de Brasil. Y bueno, hay una gran oportunidad para replicar las experiencias y, digamos, los proyectos que se han desarrollado en ese país. Y además, aprovechamos este panel para presentar una nueva publicación que se realizó entre el BID y la institución Semeia, que, bueno, que revisa exactamente eso. Sintetiza, y no sé, no lo veo ahora mismo, pero en un poquito vamos a poder proyectar. Aquí está el QR de la, digamos, de la publicación. Así que todos los que quieran accederla, ahí lo tienen. Y que, bueno, se concentra, como dice, en reflejar los hallazgos y proveer una guía práctica para asociaciones en este área de parques, y específicamente para América Latina. Y bueno, entre otras cosas, lo que la publicación ha hecho ha sido revisar los marcos regulatorios de 26 países de la región, reflexionar sobre aquellos países que están listos para implementar este tipo de APPs, y también proveer recomendaciones para aquellos que todavía tienen un espacio para llegar hasta allá. Como mencionaba, tenemos tres panelistas de lujo esta tarde. En primer lugar, tenemos a Fernando Quiróni, que es el presidente y director ejecutivo del Instituto Semeia, cuya misión, para aquellos que no lo conozcan, es realmente el impulsar la transformación de los parques en Brasil a través de las APPs. Fernando tiene una maestría del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, y es un experto en infraestructura y específicamente, obviamente, en APPs. Volviendo al Instituto Semeia, me permito mencionar que hasta el año pasado habían, digamos, preparado estudios y estructurado oportunidades en 136 parques de Brasil, y que al día de hoy Fernando me contaba que tienen 40 en operación. Así que realmente hay una masa de conocimiento que se ha generado y que Fernando nos va a compartir hoy. Además, tenemos a Pablo. Pablo Jaramillo es socio de Dentons de Cárdenas y Cárdenas en Bogotá, y también ha trabajado en esta publicación que presentamos hoy. Pablo, en particular, en la guía, se participó en un estudio de los marcos legales que van a poder encontrar en estos 26 países de la región. Y bueno, Pablo tiene una maestría del ESIM, ha trabajado en múltiples APPs, en trabajos de estructuración, diseño de proyectos, temas de adquisiciones, y también, digamos, en operaciones con compleja financiación estructurada. Y bueno, especialmente, Pablo, has trabajado muchísimo en transporte, en diferentes proyectos desde ferrocarril, puertos, aeropuertos, pero hoy estamos aquí para hablar de parques, así que bienvenido también. Y también tenemos a Carlos Sánchez Rojas. Carlos es responsable de la Unidad Operativa Funcional de Manejo de Recursos, y perdona, he tenido que mirarlo porque es un poquito largo, de la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Además de eso, Carlos fue anteriormente jefe de la Reserva Paisajística de Noryayos, Cochas, y del Parque Nacional Tingo María. Tingo María, perdón. Carlos es un biólogo egresado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y además tiene mucha experiencia en temas de desarrollo turístico y de gestión pública. Así que con este panel de lujo que nos acompaña hoy, me gustaría lanzar un poco de nuevo una introducción sobre el tema que tratamos de abordar, y es el hecho de que nuestros parques juegan un papel crítico en el desarrollo socioeconómico de nuestras ciudades y de nuestros países. No solamente ofrecen, digamos, grandes servicios ecosistémicos, pero también ofrecen grandes beneficios como salud, bienestar, protección y reserva de, digamos, de la biosfera y de la biodiversidad, y también nos ayudan de forma crítica a manejar, digamos, los impactos del cambio climático. ¿Qué veremos más en un par de días? Hay otras sesiones dedicadas a eso. Por otro lado, el mantenimiento de estos parques suele ser, digamos, uno de los mayores problemas porque requieren, digamos, una contribución fiscal importante y a menudo se deja de lado para atender a otros servicios más urgentes que tienen las municipalidades y los diferentes gobiernos. Y ahí es donde de verdad creemos que las APPs pueden jugar un rol central, de nuevo, en asegurar la sostenibilidad del manejo y de la gestión de nuestros parques. Con eso voy a empezar, digamos, voy a darle espacio a nuestros panelistas y me gustaría empezar preguntándole a Fernando. Fernando, SEMEA tiene hoy en día, como mencionaba, una cartera muy importante de proyectos en barques urbanos. ¿Nos podrías contar un poco sobre cuáles son los principales beneficios que han brindado el desarrollo, digamos, de esta estructuración de APPs para el manejo de parques y cuáles han sido las principales barreras y soluciones que habéis propuesto para resolverlos? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Voy a cambiar para el portugués, ya que nosotros tenemos la traducción, así que será más fácil de responder. Bueno, creo que tenemos que pensar, ¿por qué creemos un parque? Creo que la primera pregunta es, ¿por qué se crea un parque? Un parque natural, una unidad de conservación, que procura resolver cuestiones de falhas de mercado en la discusión regulatórica. ¿Verdad a conservación? Tenemos los parques urbanos, y los parques naturales, de varios tipos de unidades de conservación, es la más voltada a aproximar las personas a la naturaleza, como una estrategia de conservación, de creación de consciencia. Y los parques urbanos tienen su función de ser un espacio en los grandes centros, normalmente, para que podamos tener un espacio de descompresión. ¿Por qué estoy diciendo eso? Creo que los grandes beneficios de las parcerías son justamente ayudar al poder público a implementar la vocacción de estos espacos. Cuando vemos, el poder público tiene dificultad, a veces, de tener los recursos suficientes para hacer la implementación física, la infraestructura de estos espacos. ¿Cómo podemos hacer un parcerio privado? ¿Puedo traer eso? Ahora, ya vi muchos programas que empezaron con una lógica puramente fiscal. Yo, como gestor, tengo un problema, no sé lo que hago con mi parque, entonces voy a pasar a la gente para que un privado pueda, de algún jeito, resolver. Entonces, el primer punto es que las parcerías no son un instrumento para resolver el problema fiscal, son una política pública mucho más ampla que eso. Cuando buscamos estas parcerías, creo que, además de la cuestión económica, creo que hay una cuestión de flexibilidad para el poder público. Yo puedo enumerar varios casos de contratación pública en que puedo contratar, por ejemplo, tengo un planetario dentro del parque, contrato el equipo, pero no puedo contratar, por las reglas del poder público, el servicio junto. Existe un descasamiento, yo compro el equipamiento, pero no puedo instalar el equipamiento. Casos, por ejemplo, de parques en que tengo cinco carros, el gestor, el consejo con recurso de compensación ambiental... Creo que voy a pedir, si pudiera, trocarlo aquí. Gracias. Yo vi un parque que tenía cinco carros, siendo que uno estaba en campo, cuatro estaban en oficina, y uno de los carros estaba siendo desmontado para buscar pezas para consertar los otros tres, porque no conseguía hacer orden de servicio. Entonces, estos son los desafíos que el poder público tiene para gerir. Otro aspecto que veo es la responsabilización, los KPIs, los indicadores de desempenho. Creo que eso trae un olhar de responsabilidad, responsabilización para el objeto público, la causa pública. Creo que es importante que no veo, normalmente, cuando la gestión del parque está en la mano del Estado, el mismo nivel de monitoreo, de entrega de lo que este parque tiene para la sociedad. Ahora, eso es lo que esperamos de que las parcerías promovamos en los varios sectores. Creo que la parcería, por sí solo, es una herramienta de disposición, que, sin que el poder público pierda la prerrogativa de pensar lo que quiere para aquel parque, que tiene un instrumento más flexible para poder entregar eso para la sociedad. Ahora, lo que tengo visto, además de eso, es que son cosas que extrapolan la lógica de la delegaación. ¿Aló? Pega, por ejemplo, en parques naturales. Muchas veces estos parques están en localidades distantes. Entonces, por más que falamos de la requalificación del espacio del parque, de la posibilidad de atraer un turismo, existe todo un efecto multiplicador de aquella visitación. Existe un estudio hecho por el ICMBio, que es el órgano que genera los parques naturales brasileños, que tiene un efecto multiplicador de siete veces. Entonces, cuando visitan el parque, después tiene un hotel donde él está, existe un restaurante donde él come, tiene la contratación de un guía. Estos parques, en algunas localidades, son un gran vetor de desarrollo económico y un desarrollo que ocurre diferente de otras industrias, que, a veces, necesitan de clusters localizados, concentrados, es dispersos en los confines del país, en las regiones más distantes del país. Entonces, tiene un efecto muy grande que extrapola la propia frontera del parque, el desarrollo de comunidades tradicionales en torno del parque también. Entonces, son varios beneficios que vemos, sea sobre la perspectiva del poder público, sea sobre la perspectiva de este entorno, si miramos de manera más sistémica lo que estos parques pueden ofrecer. Y, evidentemente, la conservación, que es la razón de existir del parque. Muchas gracias, Fernando. Realmente, muchos de los conceptos que has introducido demuestran el trabajo de vanguardia que habéis estado trabajando. Y, digamos, tratando de enmarcarlo en lo que es la estructura de las APPs, quería preguntarle ahora a Pablo. Pablo, ¿cuáles son los elementos que crees que se deberían de tomar o que en tu experiencia se toman en cuenta a la hora de estructurar APPs para la gestión, digamos, de parques? Y también, ¿qué elementos de bancabilidad, que muy a menudo necesitamos considerar, digamos, cuando involucramos al sector privado, son esenciales y son diferentes a otras APPs? Muy bien, gracias, Tatiana. La realidad es que la estructuración de los proyectos de APPs de parques parte o tiene un elemento central que es importante, creo que Fernando lo decía perfectamente, el hecho de tener una APP subyacente no nos puede hacer perder de vista el tipo de activo tan particular que tenemos enfrente. Los parques tienden a tener baja demanda o una demanda relativamente austera en su estructuración, con frecuencia están en localizaciones geográficas distantes, frecuentemente el servicio o el valor público que queremos atender con ellos está más cerca del de la conservación que del del uso común por parte de los usuarios en el día a día. Y eso implica que hay que tener en mente una serie de cosas al momento de estructurar APPs de parques y como elementos de bancabilidad en un proyecto de APPs de parques. Desde el punto de vista de la estructuración, algunas reflexiones generales. La estructuración de APPs de parques con regímenes de APPs generales típicamente diseñados para hacer infraestructura de transporte se encuentra con obstáculos. Primer elemento importante, no la creación de un régimen paralelo de APPs para parques, pero la posibilidad de que exista algún tipo de reglamentación particular que les permita a los países tener herramientas para enfrentarse a un activo que se comporta de manera muy distinta a como se comporta un aeropuerto o como se comporta una carretera. Segundo elemento que creo que es importante, el esquema de beneficios y de incentivos para el titular del APP. El parque tiene, por regla general, y estoy hablando en general, tiende a tener unos niveles de inversión relativamente bajos en CAPEX y a tener unos niveles de inversión relativamente altos comparativamente en OPEX. y por lo tanto yo necesito privilegiar o generar los incentivos correctos para que ese operador tenga una operación que funcione bien vía KPIs que funcionen de manera adecuada. Privilegiando la demanda, por ejemplo. Entonces, estructurando de una manera en que el titular del APP realmente tenga un incentivo de tener algún nivel de off-take privado y no todo soportado con el público porque si soporto completamente con aporte público probablemente soy capaz de bancar más fácil el proyecto en principio pero voy a tener un nivel de desempeño que va a tender o a estabilizarse o a ir en declive. Entonces, desde el punto de vista de la estructuración tal vez mi reflexión más importante es estructurar proyectos de parques por la vía del régimen de APPs debe estar montado sobre la base de saber que se trata de un activo que se comporta de manera diametralmente distinta a como se comportan los activos que han inspirado la mayoría de los regímenes legales en materia de APPs y en esa medida necesito por lo menos un régimen de soporte. En cuanto a la bancabilidad sucede una cosa similar y es, tengo un activo que en tanto diferente tiene unas razones de ser bancarizado y cuando hablo de bancabilidad estoy hablando de sus posibilidades de obtener deuda pero también de sus posibilidades de ser lo suficientemente atractivo desde el punto de vista del inversionista de Equity para exponer su capital al proyecto. Entonces, tengo un activo donde debo privilegiar que sus esquemas de sostenibilidad sean eficientes que su interacción comunitaria sea eficiente yo tengo stakeholders comunitarios en todos los activos que son que típicamente veo en APPs pero cuando tengo y esto sucede de manera muy clara en nuestros países una interacción más vívida con las comunidades circundantes como tengo típicamente en los proyectos de parque me lo estoy imaginando en proyectos de parques naturales donde muchas veces estoy interviniendo incluso el lugar donde habitan esas comunidades tengo que privilegiar todo el esquema de interacción y todo el esquema de participación comunitaria hay países que siendo signatarios del convenio 169 de la OIT le han dado un alcance grandísimo es el caso de Colombia y la jurisprudencia colombiana hay países que le han dado un alcance un poco menor en su entendimiento pero yo creo que en general uno ahí debería privilegiar una fórmula de acercamiento y participación comunitaria mucho más potente siguiente elemento digamos los elementos usuales de bancabilidad a los que yo me puedo enfrentar tener un off take claro generar la bancabilidad la bancabilidad es una suerte de conceptos de conceptos psicológicos y esto dicho entre banqueros yo sé que suena un poco extraño pero la bancabilidad es un concepto que parte de que quien presta tenga la íntima convicción que va a recibir de vuelta lo que está prestando ese es ese es el elemento central de la bancabilidad y en esa medida la generación de esa íntima convicción puede venir o de una garantía estatal muy clara y muy y muy y muy en firme o de la posibilidad de obtener recursos de demanda y de los incentivos que yo tenga para obtener recursos de demanda estrellándome con todo lo que decías hace un momento Fernando con todas las particularidades que tiene el activo pero no puedo olvidar que el activo necesariamente debe ser productivo generador de rentas y generador de flujo de caja y yo creo que el otro elemento que es central dentro de todo el esquema de bancabilidad de los activos de parques tiene que ver con algo a lo que se refería Gastón esta mañana y es al ser un activo relativamente sui generis en su comportamiento vale la pena no sólo el desarrollo digamos de regímenes legales especiales sino tratar de vender esto más como programas que como proyectos si los países son capaces de establecer programas de apps en parques y en un continente con los niveles de biodiversidad que nosotros tenemos eso no es particularmente complejo yo necesariamente me enfrento a los beneficios en términos de costos de transacción a los que siempre me enfrento cuando tengo programas de apps contratos con los que los prestamistas están más familiarizados esquemas de garantía con los que los prestamistas están más familiarizados mecanismos de garantía de love take con los que los actores bancas de inversión firmas de abogados están más familiarizados y por esa vía soy capaz de tener mejores expectativas de tener cierres rápidos y de tener cierres eficientes porque tengo un elemento adicional y con esto y con esto termino el tamaño de estos proyectos en su conjunto y el tamaño de los tickets hace que el esfuerzo de los cierres financieros que uno típicamente se encuentra para proyectos de carreteras o de aeropuertos sea demasiado grande en términos económicos para cerrar un parque si yo tengo que gastarle a esto dos años cinco, diez o quince millones de dólares en fees de los afiliados inmediatamente acabé con el modelo financiero y acabé con la estructura operativa entonces esa conjunción también es importante yo redondeo diciendo creo que el elemento central tanto de estructuración como de bancabilidad en este tema es entender lo específico del activo saber que el activo se comporta de manera relativamente diferente a otros activos que son objeto de normas de APP saber que la sostenibilidad es un elemento central saber que las comunidades circundantes generalmente están más invertidas en este tipo de activos que en los demás y tratar de generar cierres financieros eficientes que sean capaces de abaratar los costos de transacción típicos con los que yo me encontraría cerrando cualquier otro tipo de activo perfecto muchas gracias Pablo me gustaría volver en un minuto algunos de los puntos que nos ha sugerido pero antes le quería preguntar a Carlos tratando de aterrizar quizás algunos de estos conceptos de los que hablábamos con Fernando y con Pablo en un país como Perú como tu país Carlos ¿cuáles crees que son los desafíos y las oportunidades para poder aplicarlo específicamente en algunos de los parques que has trabajado o en otros del Perú? Gracias buenas tardes creo que primero partir un poco indicando de que la gestión de la conservación de las áreas protegidas ha cambiado mucho a lo largo del tiempo incluso ha cambiado desde cuando yo estaba como jefe de alguna área natural protegida inicialmente pensábamos que las áreas protegidas estaban dentro de una bola de cristal y nadie tenía que mirarlas ni tocarlas porque si no las perdíamos o porque tenían que ser como aisladas totalmente desconectadas cosa que no es realidad las áreas protegidas están en un territorio y se trabajan y se gestionan ahora en un paisaje total en una región en un país etcétera es un paisaje integral y al hablar de un paisaje ya no solo estamos hablando de que debemos cuidar diversidad biológica sino que tenemos que ver cómo la población que vive alrededor o dentro o en ciudades cercanas tiene que desarrollarse tiene que mejorar su calidad de vida y si a eso le sumas que hay autoridades políticas hay empresas que también están alrededor todo ese panorama se complejiza pero se hace interesante porque ya no hablamos de una gestión aislada sino que es una gestión integral donde tenemos que conectarnos con todos los actores del territorio y ahí cambiamos un poco el concepto de qué es conservación o gestión efectiva para la conservación donde antes solamente era conserva diversidad sino ahora es conserva la diversidad pero a su vez que conserva la diversidad tienes que mantener los servicios que estos espacios brindan no solo al área sino hacia afuera o sea no conoce fronteras trasciende esos beneficios como el agua por ejemplo yo lo genero o lo conservo a 4 mil metros de altura y lo benefician a 0 metros en un valle pero también está el tema de que no solo conservando diversidad y manteniendo el servicio ecosistémico voy a tener conservación sino que tengo que generar beneficios a la población que está relacionada a esas tareas protegidas y ese concepto se fortalece en el sentido de que el Perú tiene casi el 12% de su territorio como áreas naturales protegidas con más menos 800 900 guardapartes y no malamente posible poder conservar entonces necesitas que la población que vive sea un aliado tuyo y la población que vive no va a ser un aliado tuyo si te ve como un problema en su desarrollo entonces tenemos que cambiar ese concepto y lo que ustedes han comentado justamente creo que va de la mano ahí creo que el principal desafío que tenemos es cambiar un poco esa concepción que tenemos de las áreas protegidas sino que empezar a ver que las áreas protegidas son un mecanismo efectivo en costo eficiencia cuando tú inviertes para conservar eso genera un beneficio y eso generalmente a veces no lo vemos en una empresa no lo vemos en la misma política a veces es un poco complicado no, áreas protegidas se conservan nada más no hay un tema entonces pero hay un poco cambiar esa concepción y luego también el tema del modelo creo que eso ha sido muy importante porque definitivamente no va a ser lo mismo que ver una cartera hacer un aeropuerto no, no lo es es algo diferente donde todo va a girar alrededor de las especies que conservamos pero también de la población que es activo en esa parte de la conservación entonces es más retador pero también es bien interesante con toda la complejidad que puede dar porque por ejemplo en el Perú tenemos niveles diferentes de administración de áreas nacionales regionales y privadas y por cada una de ellas tenemos diferentes categorías y por cada categoría tenemos diferentes niveles de uso dentro del territorio entonces eso complejiza pero a su vez también ofrece diversas oportunidades a la inversión para poder empezar a encontrar esos caminos donde podríamos trabajar y darle mayor sostenibilidad a las sedes protegidas muchas gracias carlos voy a volver a fernando fernando antes conversábamos sobre el hecho de que existen diferentes modalidades digamos de app y también digamos para este tipo de activos como mencionaba Pablo hay oportunidades digamos de integrarlas o de digamos redibujarlas o conectarlas al interno para para que nos permitan tener un mayor impacto en el área de conservación ¿qué sugerencias tendrías digamos en el diferente uso de modelos de app o digamos creo que mencionaba también Pablo el tema de la combinación de varias de ellas esto creo que es algo muy importante cuando pensamos estratégicamente en programas y no necesariamente en transacciones aisladas bueno yo primero quiero decir que yo concuerdo mucho que ustedes dos disseran y enfatizar esta cuestión de conexión con el entorno yo creo que tendo trabajado con proyectos de infraestructura tradicional después de infraestructura urbana tal vez hay una mensaje que yo carrego cuando comencé a trabajar con parques es que existe una lógica territorial que si no como fue dicho, tenemos un zoneamiento del parque donde es posible hacer la visita y hay otras áreas que son dedicadas exclusivamente a la conservación. Cuando colocamos esta área de conservación dentro del contrato, probablemente feremos la atractividad privada sobre la perspectiva del privado y generamos una resistencia, muchas veces, de los órganos gestores que entendemos que el privado no es el más vocacionado para hacer la gestión de la biodiversidad. Entonces, eso delimita un poco el proyecto. Otra experiencia que vemos es que, muchas veces, queremos incorporar, queremos crear oportunidades locais, haciendo con que pequeños negocios dentro del parque sejam distribuídos junto a la comunidad. Tenemos un problema muy grande de coordinación de estas actividades. Existe una tasca de devolución muy grande de estas permissiones, principalmente cuando no tengo una visitación consolidada. Porque ¿quién va a investir en una lanchonete, por ejemplo, si no tengo la garantía de un investimiento en las trilhas, en la sinalización, en la valorización? Después, veo que existen las autorizaciones que funcionan muy bien para aquellos servicios que pueden ser prestados dentro del territorio del parque. Y que, si colocamos eso dentro de un contrato de concesión, creo un concesionario que compete con los negocios locales. Entonces, tengo que entender muy bien cuáles son las vocaciones locales y cuál es la complementariedad que existe entre los pequeños negocios y aquello que va a ser gerido en el territorio del parque por los concesionarios. En este momento, creo un juego de ganha-ganha. El entorno torce para el concesionario dar certo, porque el concesionario es un generador de oportunidades, y el concesionario torce para que el entorno dé certo, porque, sin ese entorno, no hay visitación, no parque, y el resultado que el busca. Entonces, creo que un punto central en esta discusión es superarmos esa idea de que modelos de parcería son competitivos entre sí. Ellos tienen vocaciones, muchas veces, ONGs. En el caso del Brasil, intentamos mucho desarrollar ONGs que cuidan del uso público, que es la visitación como un todo en el parque. A veces, hay ONGs que tratan de educación ambiental, que tratan de un manejo de una especie, que tratan de un tema específico. Hoy, existe una única ONG que está intentando se estructurar para hacer toda la gestión de esta visitación. Entonces, ¿sabes que es un modelo de ONG o no es un modelo de ONG? No, es un modelo de quien se puede financiar, de que jeito, quien tiene más vocación para desarrollar una actividad económica. Y, muchas veces, el propio concesionario puede financiar después, si esto fuera bien diseñado en el contrato, estas otras actividades, estas otras instituciones, de manera a crear un ecosistema armónico de parceros privados, apoyando el poder público en la concepción del objetivo final del parque, que es la conservación y la aproximación de las personas de la naturaleza. Muchas gracias, Fernando. Perfecto. Carlos. Antes, tanto Pablo como tú nos hablabais del rol de las comunidades. Entonces, ahí te quería mencionar o te quería preguntar, digamos, cómo se pueden manejar de forma más óptima en este tipo de parcerías, en este tipo de asociaciones, la relación con los agentes locales y con las comunidades, para que puedan, digamos, participar activamente, por un lado, y por otro lado, para que realmente se empoderen también del proyecto por los desafíos que esto contrae. Al igual que lo comentaron en la mañana, una pieza clave es la confianza. Para toda actividad que queramos desarrollar es la confianza, pero también esta confianza debe dar señales de seguridad y es la normativa que nos permite tener claridad cómo vamos a, o cómo van a intervenir estas alianzas públicos-privadas. Como anécdota, nosotros teníamos diferentes interacciones con la empresa privada en el parque porque había actividad turística. Entonces, ellos invertían para poder generar mejor actividad turística, pero cuando empezó la empresa a invertir, lo primero que dijeron, lo van a privatizar el parque. No, era imposible. Y ahí aprendimos de que puede ser que hayamos comunicado el beneficio y todos iban a disfrutar, pero de repente no fueron los mejores canales o de repente no nos tomamos todo el tiempo necesario para poder comunicar adecuadamente esa inversión. Pero en términos generales, es la confianza, es ir y reconocer los procesos naturales que tenemos en esos sectores y sobre esos procesos caminar y mostrarles lo que conocen mejor cada uno, en este caso, las alianzas públicos-privadas y traducirlo o llevarlo en su propio quehacer. Entonces, eso también ayuda bastante para generar este clima de confianza que podemos desarrollar dentro de las áreas protegidas. Muchas gracias, Carlos. Pablo, antes de entrar en quizás algunas preguntas para más comunes, te quería preguntar ¿qué factores necesitan considerar las entidades públicas para manejar exitosamente este tipo de alianzas público-privadas? Yo creo que son varios. El primero es estar seguros de querer hacer una alianza público-privada y suena tonto, pero la realidad es, como decía Carlos hace un rato, si yo lo único que quiero hacer es conservación, lo mejor que puedo hacer con mi idea de hacer una alianza público-privada es descartarla. Si quiero hacer pura conservación, la hago pagándole a un privado con un contrato de labor o la hago con la policía. La decisión de política de hacer una alianza público-privada incluye una cantidad de aspectos subyacentes que las entidades públicas tienen que tener en mente cuando decidan hacerla. ¿Cuáles? Que tengo un privado con interés de lucro y probablemente montado sobre un esquema de financiación estructurada que va a requerir algún tipo de off-take y por lo tanto va a necesitar que ese elemento de conservación se complemente con algún elemento generador de flujo de caja. La conservación pura y simple es fundamental y es importantísima, pero típicamente no genera flujo de caja. Entonces, primer elemento, tomar una decisión consciente de querer hacer una APP. Segundo, tener, como decíamos hace un momento, una herramienta normativa que esté diseñada para un activo que se comporta distinto a aquellos activos que típicamente inspiran las normas de APPs. Tercero, votar al Shredder sus contratos de concesión de carreteras y sus contratos de concesión de aeropuertos antes de empezar a hacer su contrato de APP de parques, porque la estructura de riesgo se va a comportar de manera tan distinta que la tentación, y lo hemos visto en varias jurisdicciones, de reciclar estos contratos y ponerlos sobre la mesa, me va a terminar generando unos esquemas que terminan replicándose en estructuras de riesgos que se comportan muy distinto. Cuarto, tener institucionalidad y no confundir institucionalidad con burocracia, tener institucionalidad que sea capaz de entender cómo se comporta el activo, cómo atender el activo, cuáles son las funciones de conservación del activo y cómo soy capaz de generar los incentivos adecuados al titular del APP o al concesionario para que ese activo genere renta y al mismo tiempo se trabaje dentro de los KPIs necesarios. Cómo soy capaz de incentivar en la mayoría de los casos que ese activo por ejemplo tenga demanda y tenga una demanda adecuada y el concesionario no se preocupe porque el parque sea generador de renta. Entonces, tener una institucionalidad que me lo permita. Quinto, volvemos a lo mismo, tener programas y no proyectos, tratar de mostrarle a los actores del sistema que tenga un paquete completo de proyectos. Los tiempos de cierre y de desarrollo de los proyectos cuando se dan al interior de programas disminuyen de manera dramática entre el primer proyecto y el último. Y lo último tal vez es y se toca con lo primero, entender desde el punto de vista de aquellas entidades que no manejan el contrato que el esfuerzo de poner un activo como un parque en un esquema de APP es un esfuerzo del Estado como un todo, no es un esfuerzo de la entidad de la gestión contractual. Toda la función de permisos, toda la función de manejo y de interacción con comunidades debe darse con una alineación de los actores estatales que me permita de nuevo entender una cosa muy sencilla. Si yo lo que quiero hacer es pura conservación, este no es el régimen. Y yo puedo querer tomar la decisión de hacer pura conservación y esa es una decisión respetable, en muchos casos probablemente es la mejor decisión, pero es incompatible con un régimen de APP. Si yo quiero hacer desarrollo comunitario, conservación y aprovechamiento sostenible, generación de renta del activo dentro de esos esquemas de cumplimiento ambiental, este puede ser el esquema, pero necesito que quien da los permisos sepa que tengo que poder intervenir, que quien da los permisos sepa que tengo que poder tener impacto, que quien da los permisos sepa que voy a tener una interacción humana con un espacio que típicamente se trataba más en términos de santuario que en términos de activo productor y que el Estado sea capaz de generar también los incentivos al interior de las comunidades circundantes para que ellas se puedan aliar. Yo creo que todas esas piezas tienen que unirse dentro de un esfuerzo estatal que desarrolle un programa exitoso de APPs en parques. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía unos minutos y quería haceros algunas preguntas abiertas realmente el que esté más cómodo con ellas. ¿En qué áreas quizás la primera es sobre innovación? ¿En qué áreas creéis que hay mayor oportunidad para innovar ahora mismo en este tipo de APPs aún sabiendo que es un área digamos en desarrollo creciente? Pero en términos de oportunidades de innovación ¿dónde creéis que están? Ah, ok. Bueno, ok, gracias. Sí, no, bueno, creo que uno de los puntos donde podemos trabajar, indicando lo que comentó Pablo, es el uso justamente de los recursos naturales. es muy interesante ver cómo las poblaciones locales empiezan a identificarse con su área protegida cuando empiezan a hacer un uso sostenible de un recurso dentro de su territorio, ya no lo ven como ese espacio, si no es mi espacio, ese sentido de pertenencia crece. Pero no sólo vamos al tema de que crece la pertenencia y el desarrollo, sino que, por ejemplo, en estadística nosotros tenemos más de 300 títulos donde hemos otorgado derechos para que aprovechen recursos naturales, pero casi el 90% de esos derechos son liderados por hombres y casi toda la actividad lo realizan hombres, muy pocas mujeres. Pero también hemos desarrollado otros mecanismos donde hemos articulado a estos emprendimientos con empresas, con diferentes articuladores, emprendimientos, etcétera, y ellos han crecido y han empezado a darle valor agregado a los productos. Y esos productos, esos pequeños emprendimientos que le han dado valor al producto que provienen de estos recursos de flor y forma silvestre, casi el 60% son liderados por mujeres y son integrados mayoritariamente por mujeres. Y eso nos quita que no tengan hombres adentro. Entonces, es interesante ver cómo cuando se invierte en el desarrollo de una actividad que contribuye a la conservación, porque no estamos quitando de nada el objeto del cual fue creada la área protegida, genera oportunidades y genera equidad en el desarrollo de las poblaciones que están adentro, que es muy complejo nuevamente, una comunidad, no es como la ciudad donde dice, oh, sí, vamos a trabajar hombres, mujeres, abacada, equidad, no, esos conceptos son más complejos en una comunidad, pero que solo se pueden ir cambiando cuando ven oportunidades, y en esas oportunidades hay oportunidad, paga la redundancia, para que jóvenes, hombres, mujeres, se puedan distribuir y puedan ir viendo mejora de su calidad de vida, pero, como lo comentaron ustedes también, sin perder ese norte, porque fue creado el espacio, el espacio fue creado para conservar, pero esta conservación te brinda beneficios, y esos beneficios son tu desarrollo como comunidad. Bueno, yo quería complementar, y de nuevo, concordando con Carlos, yo creo que tenemos todavía una oportunidad muy grande de inovación en la manera como hacemos los parques serem más inclusivos. El CMEA tiene se preocupado en procurar sistematizar buenas prácticas de como tornar, y aquí ya no estoy ni me referiendo tanto a concesión, a APP. Claro que a APP tiene una flexibilidad, como ya dije, mayor para poder hacer una implementación, pero creo que son directrices gerales. Voy a dar algunos ejemplos de un estudio que hicimos, inclusive con la ONU, sobre como tornar los parques más inclusivos. Ese es el más simple. Você tener un trocador de bebés en un banheiro masculino. Yo soy pai y tengo un hijo pequeño. A veces es una locura que se vaya a ir para un parque o que se va a necesitar trocar fuera, en un banquillo, o que se va a necesitar pedir para su esposa porque es solo en un banheiro femenino que hay un trocador. A veces se va a necesitar para los parques urbanos, ya que hablamos mucho de los parques naturales aquí, a veces los idosos van con los netos en un parque que hay dentro del parque y no tienen la energía para correr atrás de los netos y brincar juntos. A veces necesitan de un espacio para sentar en la sombra. Si conseguimos pensar en un espacio para sentar en la sombra, conseguimos atraír un tipo de público que tal vez sea un parque inóspito para él. Y podemos pensar en cuestiones de género, por ejemplo, evitar el cuidado para que no haya áreas escuras dentro del parque, porque eso da una seguridad mucho mayor para las mujeres frequentar el parque. Y podemos pensar en personas portadoras de deficiencia física, también pensar en relación de parques con las crianças. Creo que hay un universo muy grande para procurarnos desarrollar, sistematizar y disseminar estas prácticas, porque, al final de cuentas, el objetivo del parque es promover la conservación, pero promover la conexión de las personas con los parques. Y tenemos que entender que la sociedad es cada vez más diversa. Entonces, ¿cómo hacer estos parques inclusivos? Creo que hay una gran frente de inovación. Creo que, realmente, el elemento central va a estar en la inclusión. Yo creo que la gran innovación en materia de creación de APPs de parques sería un poco repensar el concepto poniéndolo sobre la base de hacer asociaciones o parcerías público-privado-comunitarias. Es decir, realzando el elemento central de que la relación del territorio con sus habitantes en un parque y opera para parques urbanos y rurales. Seguramente es más claro en rurales. Es una relación de territorio distinta a la relación típica de vecinos con otros activos de transporte. Y en ese contexto, yo creo que el elemento de innovación central es, primero, promover la transferencia tecnológica. Entonces, procurar que quienes son titulares de los contratos no son contratos que yo estructuraría sobre la base de pensar, por ejemplo, en un overhaul del contrato como si lo pensaría en un contrato de carreteras, donde en el día de la estructuración del primer contrato una de mis preguntas centrales va a ser ¿cómo hago para otorgar el segundo? Acá, mi pensamiento sería justamente el contrario. ¿Cómo hago para no otorgar el segundo? ¿Cómo hago para que el operador, cómo hago para que el titular de esa app pueda transferir tecnología y capacidad operativa a quienes se relacionan con ese territorio y a quienes viven en él de manera que yo pueda generar ahí desarrollo comunitario? Y yo creo que el elemento de la transferencia tecnológica es central en este punto porque, primero, me va a permitir acceder a fuentes de financiación adicionales, segundo, me va a permitir relacionarme con las comunidades no como simples stakeholders de mi proyecto sino realmente como partícipes y eventualmente como socios y tercero porque me va a procurar que la conservación y que las necesidades de generación de caja que muchas veces se estrellan contra la conservación puedan unirse. La comunidad deja de tener incentivos de actuar de manera no sostenible. si el actuar de manera sostenible y si el hecho de aprovechar el activo y el parque es por sí mismo un generador de renta. Entonces, creo que el elemento central es repensar la participación de las comunidades y ponerle un énfasis gigantesco a la transferencia tecnológica y a la transferencia de conocimientos. Fabuloso. Estamos llegando al final de nuestra sesión. Me hubiese encantado continuar porque la verdad es que creo que las recomendaciones, las experiencias que han compartido nuestros panelistas hoy con nosotros son bastante únicas. Yo me llevo, digamos, algunos mensajes críticos que quizás me gustaría usar para concluir. Creo que de este panel algunas reflexiones incluyen la necesidad de entender la diversidad cultural, ambiental y también, digamos, la normativa de cada país a la hora de tratar de aplicar, digamos, este tipo de alianzas a los activos que se tienen. Hemos hablado de la naturaleza del activo público que es muy particular y muy diferente a muchas de las otras APPs que se han venido estructurando tradicionalmente y aunque es un activo público que puede ser productivo y generar rentas, no deja de ser un activo público que también está asociado con elementos críticos de diversidad y cultural. Me llevo también un segundo punto sobre la lógica territorial que necesitamos aplicar y el hecho de que necesitamos quizás conceptualizar este tipo de APPs dentro de lo que son programas y no transacciones o proyectos únicos. Me llevo la importancia de trabajar con las comunidades y como nos decía Pablo ahora mismo hay una gran oportunidad de reflexionar sobre un próximo paso que deje de ser solamente alianzas público-privadas y se transforme en alianzas público-privadas comunitarias con vista a una participación activa de las poblaciones receptoras de beneficios y también digamos al manejo de la confianza que nos mencionaba Carlos al manejo de la comunicación y también digamos la coordinación institucional que esto conlleva. Con eso me gustaría digamos agradecer tremendamente a Fernando a Pablo y a Carlos por haber compartido tan generosamente sus experiencias en la región con nosotros y les pediría que me acompañen en darles un gran aplauso. Muchas gracias. Gracias.